Rojas toma contacto con el esférico, déjame a mí que yo sé de esto dijo Gutiérrez retrasado, puso para Sánchez, uy lo lutraron a Sánchez lo van a monetar, lo van a monetar, le va a monetar el paraguayo venga para acá, charla con el número 6, con Rojas, pero el Rojas del Juan Auri con Alfredo Junior, más despacito señor, más despacito, dice el paraguayo Quintana a Rojas, duro, fue muy fuerte, pero muy fuerte, lanzamiento para arriba Informa Banco Provincia, Sudamericano, Sub-17 en Paraguay Uruguay, le ganó 5 a 1 a Chile, Ecuador 4 a 0 a Bolivia el sábado un empate ante Chile, clasifica a la Argentina Sí, pero el sábado es instancia decisiva para Argentina, si pierde por ejemplo no pasa No, tiene que perder para clasificar Chile por 5 goles Para River, cabezazo, llega, gol Álvarez Balanta, sí, 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 vale todo Gol, el River Álvarez Balanta cabeció solito y solo a centímetros de la raya del arco con el arquero paradito y con los defensas, ni les cuento Y a los 21 minutos del primer tiempo, una pelota vía aérea No hay mucho viento, pero algo favorece a River, se quedaron parados los zagueros Lo miraron al morocho, che, brilla el morocho colombiano, dijeron los peruanos El cabezazo de Sánchez, ganando por arriba y metiendo la pelota al medio Es que todo clarito, miraron, 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 sí Miraron como la pelota entraba porque pensaba que la tocaba el de River que estaba paradito contra el caño derecho que si la tocaba le cobraba fuera de juego y la anulaba todo Álvarez Balanta Pero como no la tocó, vale, vale, yo no, yo no hice, yo no la toqué, dijo Gutiérrez Por eso, los peruanos miraron y miraron a la pasitente, número uno, al señor Gaona Este salió corriendo para el medio y River está ganando en chiclayo De casual, casualidad, pero está ganando Cabezazo de Álvarez Balanta a los 21 del primer tiempo Con Aurich, cero, River, uno En una cancha en la que cuesta tomarle la mano a la bola Por abajo, River saca la diferencia en la cancha de arriba Conexión central de Maidana para Álvarez Balanta Como para confirmar en la lectura de Gallardo Que este es el momento del colombiano 22 de la primera etapa, River empezaba a hacer méritos A tomarle la mano a la noche de chiclayo A darse cuenta de lo inocuo que puede ser el Juan Aurich Y ya gana, bien, el partido 1-0 River está bien paradito fuera de su área penal, sobre la media luna Pero ya empiezan a retroceder Salgan, dice Barbero, entonces, ¿qué hacen todos? Van para atrás, en vez de salir van para atrás Cabezazo de Maidana, para arriba y para atrás Y después no la pueden sacar Sí la podemos sacar, dijo Álvarez Balanta Golpe de cabeza, la paró uno de Pechito La levantó el 22, césped de River No la puede sacar de arriba Sí, dijo Álvarez Balanta otra vez con la cabeza Y Sánchez la tira un poquito más arriba Y Moura juega de una para Gutiérrez Como le costó bajar la pelota, pero la bajó Y después se la levantó otra vez a la volea de Pecolechi No se tire, no se tire, no se tire Dijo el paraguayo Quintana Ficulichi A las pasadas no trataron de abrazarlo Para mí hubo penal Claro, a mí me pareció también A penita, pero lo quisieron abrazar Quizás exagera por un supuesto contacto de abajo Pero estoy con vos, para mí hay penal de arriba Va la contra de Juan Aurich Ojo River, ojo River, ojo River, ojo River Gol de Juan Aurich Gol de Juan Aurich a los 21 minutos del segundo tiempo Muy paradito en el fondo el millonario Dejaron que pudieran combinar No estaba Mercado, no estaba Maidana Y entró Rengifo Y con categoría ante el intento de achique de Barbero La puso por abajo y empata para Juan Aurich Ahora, para el grupo 6 de la Copa Libertadores de América En Ciclaya, en el estadio Elías Aguirre Uno para Juan Aurich Uno para River Rengifo Un minuto fatal para River Primero por la acción mencionada Con Pisculici en el área rival Y después, con una mala cobertura Maidana salió muy lejos Valanta intentó cerrar Pero quedó el espacio en el lugar del 2 Tampoco llegó la cobertura de mercado Ni el cierre oportuno para ajustar de Craneviter Apareció Rengifo No había hecho nada Aurich hasta el momento Pero un error Un desacople defensivo Una mala capacidad en el retroceso A River le cuesta tan caro Como el empate del equipo peruano